Nuestras familias se odian, pero nuestro amor es más grande que las estrellas. Sara y Julio, dos adolescentes que viven un amor imposible. Hay una opción que no hemos pensado. ¿Julio? Y decidirán fugarse. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? Hoy no te pierdas. De vuelta al barrio.